Fuera de la universidad y con la ausencia del rector, la Asociación Nacional de Egresados de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro realizó su asamblea general en la que entregó reconocimientos. Reconocemos el mérito agronómico de algunos de nuestros compañeros, en este caso es a la doctora Rosa María Gómez Garza, por su contribución en el desarrollo de variedades en el noroeste del país, en Sinaloa particularmente de Garbanzo. Tenemos cinco reconocimientos de egresados que han contribuido al Orgullo Narro, uno de ellos es el doctor Salvador Muñoz Castro por su contribución en la fundación del Centro de Cómputo de la Universidad, al ingeniero Juan Manuel Villarreal Valdés por su contribución al diseño del fierro, con el que se marca el ganado en el estado. Otro reconocimiento es para quien diseñó la mascota, que es el buitre de la Narro, que es un homenaje posmorte al ingeniero Héctor Porras. Además firmaron un convenio para realizar cuatro grandes acciones en el tema de vinculación, para apoyar las prácticas profesionales, para titular egresados, para tramitar cédulas profesionales y levantar un padrón de egresados y sus empresas. Con la Cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia.